Walter Tejada, miembro de la Junta de Gobierno del Fundado de Arlington en Virginia. Señor Tejada, dígame por favor, ¿qué es lo que está ocurriendo en Virginia? ¿Por qué hay estos programas anti-inmigrantes, este sentimiento que está creciendo? Bueno, lamentablemente pues el Estado de Virginia ha liderado la propuesta de leyes punitivas anti-inmigrantes y ahora pues la última que está de moda es esta propuesta del gobernador de Virginia, por McDonald's, republicano, que quiere que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Gianni Napolitano, firme el acuerdo 287G dándole la autorización a los policías estatales que puedan detener a la gente y pedirle sus papeles solo por chequear su estatus migratorio. Pienso que esto, y la gran mayoría de la comunidad en Virginia está en contra de eso, uno de cada diez personas en el Estado de Virginia hoy es inmigrante, aportamos millones y millones de dólares a la economía, pensamos que esto es nada más parte de la táctica de la política del miedo que admitidamente muchos de estos conservadores republicanos así lo han dicho, que quieren asustar a la gente que se vaya del Estado. Eso pensamos que es contraproductivo, es negativo y algunos lo hicieron como Prince William County en el 2007 y resultó la pérdida de bastantes impuestos, los pagadores de impuestos se fueron, resulta que estas personas que querían echar pagaban impuestos o eran trabajadores o tenían negocios y todo eso se vino abajo, tuvo un cierre de casas bien alto en ese Estado, la economía se vino abajo y tuvieron que aumentar impuestos. Entonces este tipo de medidas no funciona, en vez de eso tenemos que promover iniciativas que busquen de integrar a la comunidad, de que aprendan inglés, aprendan de la historia del local, enseñarles las actividades cívicas para que puedan entonces irse al camino a la legalización ganada, hacerse ciudadanos estadounidenses y ser entonces productivos miembros de nuestra sociedad, así como lo han hecho otros inmigrantes en la historia de este país. Usted es un inmigrante pero ahora es parte del gobierno del condado de Arlington. ¿Usted puede decir que alguna vez ha sido discriminado racialmente en el Estado de Virginia? Bueno, mire, hay que hablar las cosas bien claras. Aquí cuando su servidor está en camiseta, con shorts y zapatos tenis, me tratan de una manera a los que no me conocen. Y al darse cuenta que tengo un cargo, cambia la cosa, ¿verdad? Sí, lo he notado varias veces. Si estoy vestido como está aquí su servidor ahorita, pues entonces es algo diferente. Entonces sí es muy importante que no dejemos que estas personas salgan con las suyas. Sabemos bien que bajo este clima negativo en contra de Obama y por ser afroamericano y otras cosas, muchas personas piensan que está de moda ejercer la política del miedo o hablar mal de alguien o andar siempre enojado. Esta gente del partido del T, del partido del área de los republicanos y todo eso es negativo. No podemos dejar que salga con las suyas. Este es un país de inmigrantes, la tolerancia, la libertad de religión, de expresión, eso nos va a cambiar y tenemos que proteger esos valores. Y no solo cuando está de moda. Algunos dicen que hay que cambiar la constitución para que los niños de personas indocumentadas que nazcan en este país no tengan el privilegio de ser ciudadanos estadounidenses. Hay que cambiar la constitución, dicen ellos. Pero no dicen eso cuando se habla de la segunda enmienda de la constitución que dice que todo el mundo debe andar con armas portando y enseñándolas por todos lados. En eso dicen, no, la constitución es sagrada. Ahí no hay que cambiar nada. Pero cuando se trata de la enmienda 14, que hay que cambiarla para que los niños no tengan su vida estadounidense. Ah, eso sí, eso vamos a cambiarlo. Ahora, qué hipocresía y la verdad es una vergüenza que esta gente anden haciendo eso y nosotros pues vamos a continuar luchando porque creo que estamos a favor de la persona trabajadora que está trabajando duro, haciendo muchos de los trabajos. Estos que están criticando nunca lo van a hacer, ¿verdad? Así que dejémoslo de cosas, dejémoslo de cuentos aquí. La gente está pagando impuestos también cuando salen a comprar algo en la tienda. Ahí le pagan impuestos y me dicen, mire, no me cobro impuestos porque estoy aquí indocumentado y quiero estar de gratis. No, la gente está pagando. Así que vamos a castigar a los que cometen crimen. Nadie los va a defender. Pero vamos a proteger a la gente trabajadora y ayudarles a que se integren y sean parte de las fibras de Virginia y de Estados Unidos. Última pregunta. ¿Usted cree que estos sentimientos anti-inmigrantes tienen que ver con los cambios demográficos de este país? ¿Hay mucha gente que tiene miedo a estos cambios y no aceptan la nueva realidad? Muchas veces lo que los anti-inmigrantes xenofóbicos dicen es, ah, es que está aumentando el crimen, que vamos a encontrar los criminales, que no sé qué, y por eso es que hay que pasar esta ley anti-inmigrantes. Entonces, el índex de crimen violento está reduciendo, ya lleva años en reduciéndose en este país en la totalidad. El crimen ha bajado. Y con el aumento de la diversidad, aumento de inmigrantes, donde hay muchos inmigrantes, los crímenes son bajos. Entonces, eso no tiene fundamento, pero algunos lo usan para asustar a la gente. Entonces, creo que es algo que debemos desenmascarar y, por supuesto, que nadie debe andar cometiendo crímenes. Tiene que portarse bien y la gran mayoría de la gente sí lo está haciendo, porque eso es parte de lo que estamos ayudando a defender a esta gente trabajadora, gente que está haciendo trabajo bien difícil, rompiéndose el lomo ahí, haciendo cosas que otros no quieren hacer, que están criticándonos. Así que, finalmente, sí, tenemos que tener un sistema legal y ordenado de inmigración en este país. No cabe la menor duda. Nadie está promoviendo ninguna ilegalidad de nada. Pero aquí tenemos que arreglar esta ley de inmigración que tiene que instruir el camino a la legalización ganada para las personas que se lo merecen, que pueden demostrar que se han portado bien, que están dispuestos a aprender inglés, pagar algunos impuestos, pagar algunas multas, tal vez relativamente bajas y todo, y bajo esas condiciones, y podemos tener también un sistema de que vengan, puedan venir las personas aquí a este país legalmente, dependiendo de la necesidad de la economía de este país. Así es que, recientemente, con el bajón de la economía, si ha habido menos inmigración en este país, no es que estas medidas punitivas estén asustando a la gente, es la respuesta a la economía, a la necesidad económica del mercado. Eso es lo que está deteniendo que la gente venga. Y algunos se están guiando por eso también, porque no hay trabajo, de verdad, no es porque están otras cosas. Así es que hay que continuar luchando por la justicia social y económica, y para que la dignidad del inmigrante trabajador se le respete.